bienvenidos todos a esta sesión de trabajo en la maestría de administración estratégica donde vamos a desarrollar por estas cinco semanas la asignatura llamada o denominada gerencia financiera mi nombre es Luis Belloso y soy su facilitador para el desarrollo de la materia déjenme activar un momento la cámara ok entonces cómo vamos a desarrollar la materia porque tenemos que optimizar el tiempo este la sesión de trabajo de hoy es un poco larga y tenemos el tiempo contado en la plataforma tienen mi número de contacto y también tienen mi correo electrónico cualquier duda no duden en escribirme un whatsapp escribirme un correo o llamarme no hay ningún problema lo pueden hacer prefiero que lo hagan con tiempo y no que dejen a última hora y desarrollen una actividad con ciertas observaciones o no determinado o no ejecutado bajo los parámetros requeridos entonces la la comunicación es fundamental para que el proceso de aprendizaje sea valioso valioso y significativo cómo vamos a desarrollar la asignatura vamos a tener cinco encuentros de estos cinco encuentros tres son síncronos el primero que el día de hoy 4 de ese 4 de noviembre el segundo que es el día 18 de noviembre el segundo encuentro síncrono que el 18 de noviembre y el tercer encuentro síncrono que es el día 2 de diciembre eso sería entonces nuestros tres encuentros síncronos que repito 2 de 4 de 5 de noviembre perdón 4 de noviembre que es hoy 18 de noviembre y 2 de diciembre serían nuestros tres encuentros síncronos y tenemos dos encuentros asíncronos esos están pautados entonces para la próxima semana que creo que es 12 y la semana del 25 de noviembre si no me equivoco que vamos a verificar desarrollar en este proceso de las cinco semanas en la unidad número 1 que directamente o mía va a ser dada el día de hoy es el marco conceptual de la agencia financiera la segunda unidad que es la próxima semana los participantes deben desarrollar un análisis en relación a la unidad número 2 que se llama gestión de tesorería y capital de trabajo el contenido programático está subido a la plataforma también una bibliografía sugerida recuerden que es sugerida no es obligatoria ustedes tienen potestad de real de recurrir a la bibliografía que ustedes seleccionan los textos artículos científicos en lo que ustedes determine más óptimo en relación al desarrollo de la asignatura lo que sí les recomiendo es que busquen en el caso de textos que estén actualizados y en el caso de artículos de artículos científicos también que sean de vigente la tercera unidad vamos a tratar en lo relacionado a estrategia de planificación financiera la cuarta unidad decisiones de inversión y de financiamiento como las dos grandes áreas de desarrollo de las decisiones financieras y la unidad número 5 vamos a tratar entonces en lo relacionado a presupuesto y control presupuestario esa es la forma como vamos a determinar el desarrollo de la materia ahora cómo la vamos a evaluar de la del desarrollo de la actividad de hoy van a hacer un pequeño informe con un peso del 10% y eso tienen que entregar fecha fecha tope el 12 de noviembre que es domingo y de la unidad número 2 ustedes deben entonces realizar también un análisis y presentarlo el día 12 de noviembre cargando a las plataformas porque ya sabemos que son el segundo encuentro es asíncrono vamos a tener entonces que también van a tener que desarrollar un informe sobre la un análisis perdón sobre la unidad número 4 que es decisiones de financiamiento y la suben a la plataforma el 26 11 y el quinto encuentro que sería ya el último el 2 de diciembre deben de realizar un análisis con la respectiva presentación y lo van a aparte de que lo van a subir a la plataforma lo vamos a discutir ese último día de clase en función a qué al presupuesto y control presupuestario dependiendo de la cantidad de participantes que todavía no sé cómo cómo está no 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 he no he ingresado a ver a chequear eso cuántos participantes hoy vamos a dividir el tema el tema del presupuesto contra el presupuestario para entonces optimizar el tiempo y que todos nos trabajemos lo mismo esta es la forma bajo a la cual vamos a desarrollar en las actividades en la asignatura ahora ya entrando en materia nos vamos con la unidad número uno que es la introducción a la finanza o esa introducción al entorno financiero cuál es el objetivo de la asignatura o de la de la unidad como tal capacitar al participante en las herramientas conceptuales instrumentos que permiten planificar ejecutar el proceso de toma de decisiones financieras toma de decisiones efectivas de inter financiera cuáles son esas tomas de decisiones decisiones de inversión decisiones de financiamiento y algunos autores le añade entonces lo que son las decisiones de dividendo o de pedir repartir o capitalizar esos dividendos para ello entonces se debe evaluar el uso de los recursos tanto económicos y financieros hacer referencia a las decisiones financieras pero los efectos que ellas surgen surten en lo que es la valoración financiera de las organizaciones entonces para ello debemos verificar primero entender qué son las finanzas y las finanzas las conceptualizamos como una rama de la economía que se centra en obtener recursos y decidir cómo invertirlos con base a garantizar desarrollo en las organizaciones cuando hablamos de desarrollo nos referimos entonces a cómo las organizaciones van a crecer ser sustentables ser sostenibles mantenerse en el tiempo y promulgar las nuevas líneas de participación o nuevas estrategias de nueva unidad de estrategias estratégicas de negocios que permitan maximizar los recursos y maximizar la estructura de capital se refiere entonces a la administración eficiente de los recursos lo cual incluye cómo obtener esos recursos cómo los vamos a gestionar y cómo vamos a evaluar el rendimiento de esos recursos es decir el retorno que están generando esos recursos pero también cuál es esa tasa interna de retorno que está determinando que va a determinar la efectividad de la gestión organizacional para ello entonces la finanza se centra en la planificación de los recursos tanto económicos y financieros para que su aplicación sea de la se dé la forma más óptima posible además de investigar cuáles son las fuentes por la fuente de financiamiento que se encuentran disponibles en el mercado pero también se verificar en qué momento se tiene oportunidad o necesidad de voy a leer momentico un mensaje que está en el chat buenos días Hernando disculpa que no te había saludado entonces se centra en la reducción de la incertidumbre en la inversión por qué reducción de la incertidumbre en la inversión porque cuando decidimos ejecutar una inversión siempre vamos a tener tres escenarios el escenario netamente positivo el escenario neutral en el escenario netamente positivo es donde va a se va a ejecutar la actividad operacional y por ende la actividad financiera y va a generar resultados altamente efectivos tenemos un escenario neutral donde las operaciones y las finanzas se desarrollan en forma lineal es decir hay hay resultados pero los resultados no son los esperados y un resultado netamente negativo donde la actividad financiera no operacional y financiera no brinda los resultados que se esperaron y se trae lo que se traduce entonces en una pérdida de recursos y por supuesto no vamos a tener ni utilidad y no vamos a tener rentabilidad como tal para ello entonces nos vamos a centrar en tres palabras clave recursos valor y riesgo y eso son los recursos la organización entonces debe proveer debe de desarrollar un conjunto de acciones que permitan captar y proveer los recursos económicos suficientes para apalancar las actividades bien sea a través de los ingresos propios producto de las ventas producto de la prestación de servicios o tan simple y llanamente recurrir al mercado de dinero para apalancar ese flujo de caja y que puedan continuar las operaciones financieras operacionales administrativas logísticas de marketing recursos humanos pero también esto va a permitir que la organización genere valor y cómo se va a generar valor al maximizar el valor de la empresa en el mercado y analizar el valor del dinero a través del tiempo entendiendo entonces que nuestro escenario venezolano el dinero va perdiendo valor en el tiempo entonces cómo vamos a maximizar el valor de esos recursos que tenemos pero también cómo vamos a proyectar el valor de la organización en el segmento del mercado donde nosotros nos desarrollamos y por supuesto el riesgo evaluar tanto los riesgos económicos financieros presentes en la actividad que nunca vamos a poder decir bueno el riesgo no me va a afectar siempre nos va a afectar porque ya la inflación de por sí es un riesgo y ese riesgo lo tenemos sobre todo en nuestro segmento venezolano muy latente los riesgos operacionales en este caso las lluvias que estamos experimentando en los problemas en el suministro de la gasolina los problemas en el servicio eléctrico todo eso son riesgos operacionales lo que tenemos entonces es que diseñar un conjunto de estrategias que nos permitan que este impacto sea lo menos negativo posible pero nunca nos vamos a poder entonces olvidar que vamos a tener un que no vamos a tener un impacto de estos riesgos como tal continuamos entonces los objetivos específicos de las finanzas organizacionales cuáles son estos objetivos en primer orden rentabilizar la empresa y por supuesto esto se obtiene al maximizar la ganancia el segundo es desarrollar las actividades de custodia manejo desembolso de fondos valores y documentos negociables que posea la organización el tercer objetivo es realizar la clasificación y distribución de manera tanto oportuna como eficaz y oportuna de oportuna del pago de todas las obligaciones relacionadas con el capital humano efectuar entonces los registros contables y con ello los estados financieros referentes al uso de los recursos económicos compromisos patrimonio y como tal el resultado de las operaciones porque todo va a ser parte de los insumos con los cuales las finanzas van a determinar su área de acción para que entonces la organización pueda realizar todas estas operaciones va a requerir primero desarrollar una serie de acciones que están relacionadas con la relevancia en la confiabilidad y consistencia de las operaciones financieras es decir que las transacciones que están registradas en los estados financieros presenten tanto relevancia como confiabilidad segundo el apego de todos los principios contables generalmente aceptados al desarrollo al desarrollo en el desarrollo de los estados financieros el tercero pero entonces presentar los diferentes informes que requieran todas las unidades estratégicas de negocios para verificar y analizar el cumplimiento de los programas que están bajo su responsabilidad para ello entonces va se debe entonces planificar la cancelación oportuna de los pasivos así como la ejecución de los este de las inversiones que estén previstas para un determinado momento y con ello lograr entonces que la organización pueda continuar con las operaciones organizacionales y con ello la efectividad entonces para ello las funciones de la finanza se va a centrar entonces en elaborar proyecciones de ingresos y egresos estimados para la elaboración del anteproyecto presupuesto es decir ya nosotros en noviembre aunque los presupuestos ahora es un tema crucial en toda actividad financiera en todo en la actividad financiera en todas las organizaciones ya se ya debemos estar trabajando para las proyecciones por lo menos para el primer trimestre del 2024 para ello entonces debe revisar y consolidar y aprobar el plan anual de presupuesto y el anteproyecto presupuesto organizacional administrar pero esta administración va a estar o se encuentra ampliamente relacionada con el control de los ingresos y egresos de los diferentes fondos que necesita la organización para poder desarrollar su plan operacional y con ello entonces todas las diferentes partidas que involucran el desarrollo de los presupuestos finanzas con cuál con qué áreas o con cuántas áreas de la organización se relaciona a finanzas no podemos decir que finanzas se relaciona con contabilidad no podemos decir que finanzas se relaciona con marketing no podemos decir que finanzas se relaciona con operaciones piense que la lámina está en blanco finanzas se relaciona con todas las unidades organizacionales porque porque se van a determinar la relación directa que existe entre las operaciones que ejecuta cada área con los presupuestos que están asignados por área para analizar y evaluar el cumplimiento de sus presupuestos de terminar de aviaciones y ejecutar acciones correctivas que nos permitan garantizar la actividad de cada una de estas áreas organizacionales entonces no podemos decir que finanzas se relaciona con un área específico que es una isla que se encuentra aislada como tal en la en la organización no es una es una unidad que se relaciona con todos los departamentos con todas las áreas tiene relación directa en la formulación de sus presupuestos internos para consolidarlo en un único presupuesto y con ello entonces garantizar la efectividad de todos los planes organizacionales a través de los programas que se están ejecutando para que esto se pueda dar entonces las finanzas empresariales las tenemos que evaluar en un conjunto de acciones y desarrollarla el plan de evaluación o sea cómo nosotros vamos a valorar ese 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 procedimiento o esas unidades o esas acciones desarrolladas para lo cual entonces debemos verificar cómo vamos a desarrollar el proceso de valoración de valoración de las inversiones cómo vamos a nosotros a verificar ese proceso de valoración de las acciones cómo vamos nosotros a valorar ese proceso de financiamiento cómo vamos a valorar ese proceso de operaciones y por último entonces cómo vamos a a a determinar la este la repartición de dividendos o más bien la incorporación de esos dividendos a los estados financieros como parte de capital porque ya no lo vamos a distribuir sino que ya no lo vamos a a a cancelar a repartir sino que lo vamos a capitalizar entonces son un conjunto de acciones que cada área en particular o cada o cada cada unidad en particular va a aportar desde su visualización cómo se va a ejecutar entonces esta función al impacto que se da dentro de las organizaciones los recursos financieros entonces se deben orientar para inversiones en equipos productivos lo que conocemos como inversiones activos fijos en tecnología y maquinaria equipo para la producción equipo para los repartos inventar inventario activos fijos la compra de materiales otros insumos para el consumo entonces sería nuestro inventario gastos generales para las operaciones organizacionales los gastos comerciales que toda organización ejecuta con la finalidad de dar soporte dar apalancamiento a la actividad operacional y financiera los gastos administrativos como tal que debe ejecutar la organización y por supuesto las inversiones e instalaciones o modernización de la propiedad planta y equipo que ejecutan las organizaciones para valorar o darle un plus a estos estados financieros a estos estados financieros que se presenten con base entonces al estado de resultados y por supuesto el estado de situación financiera la finanza como la vamos a desarrollar siempre es que existe una clasificación de esas tres grandes áreas de la de la finanza las finanzas empresariales o corporativas las finanzas públicas y las finanzas personales desde el punto de vista de las finanzas empresariales o corporativas se centra en la identificación de las oportunidades de inversión y la viabilidad económica de un determinado proyecto de una determinada alternativa de inversión entonces se orienta a ubicar a conseguir los recursos económicos que se necesitan de que se necesitan para realizar estas inversiones o poner en marcha el proyecto y su objetivo principal entonces se centra en que maximizar el valor de la empresa en que ese valor de la empresa en el mercado se maximice y rinda fruto por la actividad operacional por la actividad financiera la actividad administrativa el producto o el servicio que vende pero también la marca que ya se encuentra consolidada en el mercado las finanzas públicas que se centra entonces en la obtención de recursos financieros procedentes de la sociedad es decir la captación de tributos la generación de todos esos de esos de todas esas impuestos tasas y contribuciones que van a permitir entonces vía recaudación impositiva o recaudación extraordinaria es soportar el gasto público pero gasto público de calidad que tenemos que entonces diferenciar lo que es gasto público y lo que es gasto público de calidad de calidad orientado con que con la eficacia la eficiencia y la transparencia en la optimización de los recursos para el desarrollo de los programas o los planes sociales situación que en venezuela es un poco cuesta arriba y un poco como último las finanzas personales que ya están relacionadas como nosotros como personas y es la capacidad que poseemos nosotros para generar ahorro y estos ahorros fomentarlos como parte de un proceso de inversión sabemos que entonces que en venezuela está acá estas finanzas personales también se encuentran un poco retraídas a porque la población como tal no poseemos no o no determinamos una efectiva capacidad de ahorro entonces como si no tenemos esa efectiva capacidad de ahorro se nos va a ser difícil poder afrontar situaciones que se nos presenten fuera de contexto o situaciones que afectan en en alto orden el presupuesto en órgano y el presupuesto personal para ello entonces las finanzas poseen varios retos dentro de los cuales se encuentra optimizar el valor actualmente toda la empresa controlar los niveles de riesgo y maximizar la rentabilidad como ya dijimos anteriormente estos niveles de riesgo se van a controlar vamos a tratar de que su impacto sea lo menor posible pero no podemos estar exentos de esos riesgos participar con eficiencia en los mercados de capitales o mercado de dinero o mercado de valores optimizar la estructura de capital de trabajo de la organización elemento de vital importancia planificar el uso de herramientas financieras así como en la evaluación de diversas metodologías que se encuentran entonces orientadas a que a facilitar el proceso de toma de decisión no únicamente la toma de decisiones financieras de inversión y de financiamiento y de dividendos sino también las decisiones generales de gerencial las decisiones las decisiones de carácter operativo las decisiones de carácter de marketing o sea que finanzas va a dar soporte a todo ese conjunto de acciones para que van a permitir el desarrollo de las finanzas organizacionales pero con la particularidad de dar soporte al proceso de toma de decisión y cómo lo hace finanzas a través de que a través de evaluación de los presupuestos a través de los presupuestos por unidades de negocio para indagar cómo está contribuyendo en la generación de ingresos pero como también que está formando partes que está desarrollando este en la las erogaciones que están relacionadas con el presupuesto es decir cómo se están desarrollando las partidas presupuestarias grandes o dos grandes áreas de la finanza finanza está integrada por diversas áreas pero las dos grandes áreas que convergen para centrar su centro de opción sería entonces o son consideradas la tesorería y la contraloría son los dos grandes ejes que integran la finanza el primero ambos perdón ambos tienen que ver con entonces con el financiamiento y la inversión cómo vamos a hacer la mezcla de financiamiento deberíamos optar por financiamiento a corto financiamiento a mediano y financiamiento a largo plazo sabemos que en el salario venezolano financiamiento a largo plazo no existe y el financiamiento es neto e inmediato muy corto plazo y la mezcla de inversión cómo vamos a realizar ese proceso de inversión si vamos a optar por inversiones en acciones otras empresas inversiones por en el mercado de valores inversiones en bonos o sea cuál va a ser la estrategia para mezclar a inversiones tanto provenientes del mercado del dinero como inversiones no provenientes del mercado del dinero entonces allí sería un formular que lo vamos a ver cuando estemos hablando de planificación estratégica como la empresa debe planificar el desarrollo de sus inversiones tanto inversiones en activos financieros como inversiones en activos no financieros las actividades de la tesorería que ya habíamos hablado anteriormente se están centrando o se deben centrar mejor dicho en general dinero producto de las operaciones es decir la recuperación de las cuentas por cobrar pero también el ingreso proveniente de la actividad organizacional lo que se pide prestado es decir lo que nosotros demandamos ante las instituciones del dinero la banca comercial lo que aportan los dueños o lo que aportan los socios como aportes extraordinarios la venta de activos que se encuentren obsoletos como parte de ese proceso que se conocen como estrategia de desinversión la cancelación de deudas contraídas y sea con proveedores como las instituciones del estado o tan simple directamente como el estado a través de la determinación de los tributos el reparto o la capitalización de las utilidades la participación entonces en el mercado del dinero si tenemos algún excedente lo vamos a colocar a corto plazo o más bien vamos a recurrir al mercado de capitales como alternativa de inversión o alternativa de financiamiento entonces esto sería como que el panorama general de una economía sana donde actúa la 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 tesorería como parte del desarrollo del esquema financiero en una organización para ello entonces la 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 contraloría como actividad o como unidad que se va a encargar de analizar y evaluar y evaluar los procesos organizacionales relacionados con operaciones marketing recursos humanos finanzas todas las áreas organizacionales pero con énfasis en el apoyo que estas áreas le dan al escenario del desarrollo financiero entonces se debe evaluar a través de la unidad de contraloría o de la actividad contralora cómo están los presupuestos cómo está determinada la estructura de costo y la 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 determinación de estos costos efectivas o sea incluyen netamente o en su totalidad perdón todos los costos operacionales el porcentaje de utilidad o el margen de utilidad que va que desea con la cual participa la organización y por supuesto obtener un precio efectivo de venta que permita la organización aparte de ser competitiva como primer elemento tener una recuperación efectiva de todos los gastos y poder programar esos recursos en proceso de reinversión por supuesto en contabilidad cómo se van a estar reflejando todas estas transacciones si ellas cumplen que deberían hacerlo por lo primero que debemos verificar que está que cumplen con todos los principios de contabilidad generalmente aceptado o sea que no estamos este estimando costos no estamos estimando ingresos no estamos estimando gastos se están efectuando las transacciones en el período y que corresponde y al valor que corresponde entre otros elementos que forman parte de los principios de contabilidad generalmente aceptado la actividad en positiva por supuesto si estamos cumpliendo en forma oportuna con la cancelación de los tributos derivados de la actividad operacional y comercial y por supuesto entonces la auditoría interna que debe verificar la perfecta sincronización en lo que es el cumplimiento de los procesos pero también el cumplimiento de la actividad y las funciones que se ejecutan dentro de la organización para que se mantengan un único fin y cuál va a ser este único fin garantizar que la actividad organizacional se está ejecutando en forma síncrona y que todos los procesos se están ejecutando en el momento previsto con los recursos previstos y con lo el personal previsto es decir la sincronización de espacio tiempo y recursos que va a permitir que la organización disminuya o mantenga sus costos incrementa la productividad incrementa la eficacia pero también la efectividad de las operaciones y con ello entonces se determina una mayor participación en el mercado que permita que la organización recupere en forma efectiva la inversión con una tasa efectiva con una tasa atractiva mejor dicho de rentabilidad y por supuesto entonces que nosotros como capital social capital este capital humano capital intelectual que nos desarrollamos en las organizaciones nos sentamos atraídos a continuar nuestra función incorporar elementos de valor en la función en nuestras funciones y allí vamos a desarrollar entonces la maximización del valor del valor de cada unidad a lo que cada unidad operativa desarrolla entonces esa premisa de maximización de valor se va a gestionar el valor organizacional y por supuesto la proyección de los recursos va a ser de los beneficios va a ser muchísimo mejor y con ello se va a verificar una mayor participación de la finanza en todo el escenario organizacional yo aquí entonces tenemos que la actividad de las contralorías se centran en establecer las premisas para las operaciones establecer la estructura de los procesos contables de los de los de los costos de los procesos cómo está determinada esa estructura de costos y si efectivamente reúne todos los los las erogaciones en las cuales las empresas recurren para producir ese bien o prestar ese servicio efectuar el registro de las transacciones contables cancelar los tributos correspondientes a la actividad en forma oportuna ya sabemos entonces que es una actividad que tenemos siempre cuesta arriba porque sería que lo mantenemos entonces como un elemento vigilante de la actividad organizacional con los en relación a los tributos que deseo cancelar y por ello entonces por último velar el cumplimiento de todos los procesos organizacionales que deben estar reflejados en el manual de organización con qué finalidad con la que la finalidad de que la organización pueda ejecutar la función de administración financiera y y y y y y y